Bueno, ya está en la línea telefónica y el tema tiene mucho que ver con el tema en general de Carlos Álvarez, con lo que estamos hablando con Gustavo Lozano. ¿Cómo estás, don Carlos Álvarez Flores? Muy buenas tardes, bien, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias. ¿Nos escuchaste en la entrevista previa? No, fíjate que no, porque estoy aquí en la cámara. Estoy en la... Ya me salí de la comparecencia del secretario Rafael Paquiano Alamán, aquí con los diputados, como parte del proceso de informes de la GLOSA, del quinto informe del gobierno. Pero ya están por definir el presupuesto de 2018, que mañana sale. Mañana, mañana, digo, mañana hay sesión, yo no sé si salga mañana, pero bueno. Pero bueno, me salí, pero ya estoy aquí listo, ¿ok? Oye, nos estaban informando, aquí Gustavo Lozano, de Acción Colectiva, que está ya otorgada la autorización para un proyecto de minería, cielo abierto, en Sierra de Lobos, para Grupo México. No me digas. ¿No tenías noticias de eso? No, fíjate que no. La zona de recarga del acuífero de León. Ok. ¿No? Bueno, ese tema... Para dejártelo de tarea, a ver si te enteras de algo, ¿no? Déjame, nomás date un dato. Cuando se creó el Área Natural Protegida, de Sierra de Lobos, Jorge Arena Torres Landa, que creo que todavía no fallece, pero está en coma, él vino con nosotros, vino con el grupo... Yo tenía... Formamos lo que se llama el Bloque Ecologista del Estado de Guanajuato, que éramos 43 organizaciones ambientalistas de todo el Estado. Entonces vino con nosotros y nos convenció de que era importante decretar esta zona, esta... No sé cuántos, no me acuerdo si eran 60 mil hectáreas, no me acuerdo ahorita de la cifra. El caso es que había que proteger esa zona, esas hectáreas de bosque, precisamente contra la minería, me acuerdo. Y entonces vino con nosotros y pues dijo que él también era ecologista, no, no es precisamente que él haya sido ecologista, pero bueno, como él tenía miles de hectáreas también ahí arriba, como él es dueño, él tenía un interés... Pero tenía un espíritu de preservación, ¿eh? Exacto, por eso digo, su interés era legítimo, ¿por qué? Pues porque él quería preservar esa... Esa... Como otras familias, ahí como los Cano también, ¿no? Exacto, no es malo eso. Ahora bien, yo recuerdo que le dije algún día, le dije, mira, aunque se decrete de Área Natural Protegida, ¿verdad? Estatal, ¿eh? Que no es federal, es estatal. La minería la autoriza la federación. Puede pasarles por encima. Exacto, pero también hay otro tema que tiene que ver con el Estado, que es cuando vas a tirar tu corteza vegetal, necesitas una aprobación estatal del Consejo Estatal Forestal. Acabamos de encontrarnos una pista aérea ahí en Sierra de Lobos, donde cayó una avioneta el otro día con, por cierto, una cantidad bastante regular de drogas. Válgame, de verdad. Y nos tratamos de investigar si alguien había dado autorización, porque bueno, tuvo que desforestar y tal, y romper un cerro. Y nadie sabe decirnos, Carlos. Entonces es estatal, tú ya me acabas de dar el dato, no es federal, es estatal. Es un dato que hay que saber, es un dato muy importante. Ahora bien, yo no estoy per se en contra de toda la minería. No, yo conozco proyectos mineros de la nueva minería. Pero el Grupo México no está ahí en esa liga. Bueno, 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 por eso. Desconozco el proyecto. No puedo ahorita... No, no, no. Ya sé que no puedes, pero nomás te quiero informar, porque tú que eres un hombre curioso y acucioso, seguramente vas a conseguir mucha mayor información. Y la autorización la dio Economía, apenas la Secretaría de Economía. Bueno, Economía, déjame decirte lo que hace. Economía tiene una instancia, es correcto, de aprovechamiento. Él va a pagar un porcentaje que para mi gusto sigue siendo pequeño, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, pero ya hay esa cifra, él paga un impuesto, ok. Pero luego le dice, tienes que ir a Semarnat, Semarnat te tiene que autorizar el impacto ambiental. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Si el área natural protegida estatal tiene un plan de manejo donde se prohíbe la minería, ah, entonces no se va a poder poner. Pero si no lo tiene, y si está así en el vacío, o sea, si el área natural estatal que es rudo que tenga plan de manejo, no lo tiene, entonces, pues así como que estén violando alguna red, no. Ahora bien, esa ya sería una pelea, primero, de los dueños de los predios, porque ahí hay dueños de predios. Y si Minera México tiene un proyecto, quiere decir que le compró a esos, no sé a quién, le compró algunas miles de hectáreas, no sé cuánto, habrá que investigar. O sea, el hecho de que tú me estés anunciando un proyecto, bueno, hay que investigar. Vamos a investigar, yo me acabo de enterar también, y sí, me abrió los ojos de que es un tema que debemos profundizar, ya lo haremos. Exacto, hay que llegar al fondo del asunto, pero repito, yo no estoy en contra per se, no. No, bueno, esto en el contexto del tema del agua, que ya ves que mañana se discute si le dan al zapote y otros mil quinientos millones de pesos o no. Ese tema lo vamos a discutir luego, yo creo rápidamente, así rapidito, para no... Ya te distraje, pero perdón, adelante, adelante con tus... Bueno, vamos a abordar todos esos temas, pero bueno, ahorita rápidamente, quiero decirte que, contrario a lo que normalmente hace la federación en los temas de los convenios globales, me refiero a los acuerdos globales, que debo decirte son voluntarios, oílo bien, voluntarios. O sea, el hecho de que sea el acuerdo de París, el hecho... No, pues bueno, Trump se salió, ¿no? Sí, el hecho de Rotterdam, el hecho de Estocolmo, todos esos convenios y protocolos son voluntarios, punto. En este caso, estoy sorprendido, porque el gobierno federal publicó el martes 31 de octubre pasado, hace unos días, en su diario oficial, el convenio de Minamata, o sea, un decreto de México, del Ejecutivo Mexicano, en donde prácticamente transcribe el convenio de Minamata, que es para eliminar el mercurio. Ahora, si tú suscribes un convenio, sí se vuelve obligatorio para la ley mexicana, ¿no? Por eso, pero en la práctica no sucede. Digo, lo puedes suscribir o no, pero una vez que lo suscribes, se vuelve ley como las leyes mexicanas. Pero no, no, no avanza como quisiéramos, pues, es a lo que voy. Correcto. Pero en este caso, no, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, o sea, ya tiene ahora sí una formalidad en el marco jurídico-administrativo de nuestro país. Entonces, ya tiene más, a mi gusto, ¿verdad? Tiene más fuerza. Entonces, rápidamente, el anexo A habla de productos con mercurio añadido, y habla de unas excepciones, fíjate bien, se excluyen del convenio, productos esenciales para usos militares y de protección civil, productos para investigación, calibración de instrumentos y para uso como patrón de referencia. Se refiere a análisis, esto del patrón de referencia es para los espectrofotómetros, para los cromatógrafos, en fin. Y luego dice otro, cuando no haya disponible ninguna alternativa sin mercurio viable para piezas de repuesto, interruptores y relés, lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electroexterno, CCFL y EFL, para pantallas electrónicas, esa pantallota de 90 pulgadas que tienes en tu recámara, mi querido Arnoldo. No es el caso, pero bueno, está bien. Tiene mercurio, allá adentro, allá hay mercurio. En algún momento, en algún punto, hay mercurio. Entonces, eso también está excluido. Productos esenciales, fíjate que lo dice aquí, en prácticas tradicionales o religiosas. ¡Ay, caray! Pues yo no conozco ningún rito religioso que utilice mercurio, pero voy a investigar. Y luego dice, vacunas que contengan primero sal como conservante. Esa es como una vacuna. Bueno. Eso es lo que está excluido, pero lo que ya tenemos ahora sí son fechas límite. Para el 2020, aquí lo dice, en el parte 1, es el anexo A, dice, baterías salvo pilas de botón de óxido de plata con un contenido de mercurio menor al 2% y pilas de botón sin aire con un contenido menor al 2% de mercurio al 2020. Esa es la fecha en la que se tiene que ir. Ya no se va a fabricar, ya no se va a importar y tampoco exportar, porque México exporta mercurio. México, acuérdate que es, junto con China, son los dos productores más grandes de mercurio del mundo, aunque no lo creas. Interruptores y relíes con excepciones de medidores de capacitores, pérdida de alta presión de interruptores, relíes, radiofrecuencia de alta frecuencia, utilizados en instrumentos de monitorización y control de contenido máximo de mercurio de 20 miligramos por puente interior al 2.020. O sea, es controlar los productos que ya usan mercurio, que lo tienen en su tecnología. Aquí hay ciertas medidas, límites. Entonces, aquí lámpara fluorescente CFL menor a 30 vatios con un contenido superior a 5 miligramos, ¿eh? Eso se va también en el 2020. Muchas de esas cosas... O sea, ¿eso ya no se va a usar? Ya no, ya no se puede. Y lo que ya existe, ¿cómo controlar que no llegue a rellenos sanitarios? Nos vamos a agarrar del chongo con los empresarios. O sea, eso falta todavía, ¿no? Pero lo bueno es que ya tiene el diario oficial, ya tiene más fuerza. Y luego lo vamos a discutir. Luego, lámparas fluorescentes también, se llama fósforo tribanda, menor de 60 vatios, con un contenido superior a 5 miligramos por lámpara, 2020. El otro, el fósforo de alofosfato, con igual o menos de 40 vatios, con un contenido superior a los 10 miligramos de mercurio por lámpara. Eso es al 2020. Lámparas de vapor de mercurio de alta presión, HPMD, para usos generales de enumeración, 2020. Y luego vienen las otras, las fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo. De longitud corta, mayor o menor, digo, igual o menor a 500 milímetros, y con un contenido superior a 3.5 miligramos, con luego la media de 500 a 1.500 milímetros, superior a 5 miligramos, y luego la longitud larga, mayor de 1.500 milímetros, perdón, superior a 13 miligramos por lámpara, también a Dios. Ahora ahí te va una muy buena, que no te lo sabes esa, es en exclusiva para Zona Franca, ahí te va. Cosméticos. ¡Ay, cómo que cosméticos, sí! Cosméticos con un contenido de mercurio superior a una parte por millón. Aquí viene un tema muy interesante. La que tiene que regular la entidad, la instancia gubernamental que regula. Los cosméticos se llama COFEPRIS. Sí, correcto. Comisión Federal para la Prevención contra Digo Saliental. ¿Y qué crees que hace trampa la COFEPRIS? Porque dice que la fórmula, la formulación de los cosméticos es secreta. ¡Ay, cómo que es secreta, sí! Está violentando la norma de etiquetado. Fíjate bien, México tiene una norma... Oye, pero entonces ¿en quién se puede confiar si la entidad encargada de supervisar esto miente? La norma de etiquetado luego la vamos a leer otro día porque eso me lleva tiempo. Ahí te va. Dice la norma de etiquetado que lo que te comas, lo que te embarres en el cuerpo y lo que uses en tu casa, en tu cocina y en tu baño, debe tener una etiqueta que diga qué tiene, exactamente qué tiene y cuánto tiene. A ver, pídele ahí a tus damitas que están ahí enfrente de ti, a ver, dile a una de ellas que saque un bilé, un bilé de los labios o un, este, ¿cómo se llame para las cejas? Un, este, un rimel. Y dile que si hay alguna etiqueta por ahí. No hay etiqueta. ¿Sí me explico? Y tienes mercurio. O sea, espérame, no sabemos cuál es porque es secreto de Estado. ¿Sí me entiendes? O sea, como la COFEPRIS protege indebidamente a estos señores que dicen que es propiedad industrial y que no pueden dar... O sea, ¿en otros países sí lo dice? No, pues claro. En otros países son más exigentes. ¿Verdad? En Estados Unidos o en Europa, por supuesto que hay un control estricto sobre el uso del mercurio. Y este mercurio que te embarras con el cosmético, porque a mí me ponen maquillaje para salir aquí, ¿te causa...? ¿Lo absorbes? Claro, a la sangre, leucemia, directo. Pero el tema es que no sabemos cuáles de esos 500 cosméticos que hay en el mercado contienen mercurio. No sabemos. Entonces, ese es un broncón que no sé cómo lo vayan a resolver. Al 2020, adiós. Ahora, para aplicar este convenio de Minamata, me imagino que tendrán que dotar alguna dependencia de algún tipo de personal, equipamiento y presupuesto. No. ¿No? Así como estamos, así como estamos, así nos vamos. No hay nada especial. O sea, lo que hay que hacer es presionar a Cofepris, que no es fácil, decir, a ver, pues vamos a platicar lo que sea en lo oscurito, con cinco personas, y nos vamos a callar la boca y muéstrame la formulación de los cosméticos que tienen mercurio. Porque de otra forma no. O sea, no sabemos. Y que se comprometan los fabricantes en buena ley, de buena forma, voluntariamente, pensando en que la salud es más importante que el negocio. ¿Verdad? Entonces, ese es un tema que luego vamos a discutir. Luego viene otra que se llama producción de acetaldehído, que en donde se usa mercurio también adiós. 2018. Luego, ya para terminar, también hay una producción de monómeros de cloruro de vinilo. ¿Sabes cuál es el cloruro de vinilo? El famoso PVC. PVC. Polivinil cloruro, sí. A nosotros, como somos muy gringos y como queremos ser gringos, le ponemos PVC, que quiere decir polivinil chloride. Pero se llama en realidad cloruro de vinilo. Y el polímero se llama policloruro de vinilo. Bueno, el otro es igual, al 2020, adiós. Se tienen que ir. Metilato, etilato sódico potásico, también. Adiós. 2020. 2020. Ah, ahí viene otra. Producción de poliuretano. Fíjate nada más. En la producción de poliuretano, vamos a la espuma de poliuretano. Ahí lo tienes enfrente. ¿Tienes algún vaso de unicel ahí frente a ti? Sí, bueno, no, pero sí lo conozco. Aquí hay grandes productores de unicel. Bueno, entonces, ese cochino unicel, para fabricarlo, se usa mercurio. Así es que tienen 10 años. A esto le van a dar 10 años a partir de ahorita, de la entrada del vigor, de el convenio. O sea, tendrían hasta el 27, más o menos, 2027. Jabones y cremas, ándale. Jabones y cremas para aclarar la piel. Pero, dice, sin incluir los cosméticos para la zona alrededor de los ojos que utilicen mercurio como conservante. Luego viene otro tema que me interesa mucho. Plagicidas, biocidas de uso tópico. 2020. O sea, hay todavía plagicidas, algunos, no todos, y unos biocidas que se llaman, que tienen mercurio. Adiós en el 2020. Nadie puede ya producir nada de eso al 2020 con mercurio. Y luego vienen ya los aparatos. Ya para terminar, hay aparatos que contienen, ¿verdad? Que son de medición, no electrónicos, barómetros, higrómetros, manómetros, termómetros y esfigmomanómetros. También las amalgamas dentales, mi querido Arnold. Lo más que ese tema es un tema que tenemos que platicar porque va a haber una excepción en las zonas más vulnerables, más pobres del mundo. No lo más de México, del mundo. Sí se va a mantener la cochina amalgama con mercurio en los lugares. Porque es barata, hazme el favor, ese es el criterio. Es como una excepción. No estoy de acuerdo, pero ni modo así es. Y luego viene ya un proceso industrial muy importante que es la producción de cloroalcali, la producción de sosa cáustica. Cuando tú pones una salmuera, que es agua con sal, cloro de sodio, y le pones unos electrodos de mercurio y haces pasar energía eléctrica, se genera la electrólisis. Y ese proceso nos regala, por un lado, la sosa cáustica líquida, y en el otro, en el cátodo, se genera clorogás. Ese mugroso clorogás. También dice aquí que hay que alentar la investigación y el desarrollo de catalizadores y procesos sin mercurio. O sea, eso es el cambio tecnológico, ¿verdad? Muy bien. Pero hay que hacerlo. ¿Tú eres optimista de que este tratado se haya firmado? No, sí. Este ya es decreto. Es decreto en México. O sea, esto ya es obligación, ya está en el Diario Oficial de la Federación. O sea, yo ya puedo demandar o así. En cambio, cuando no hay decreto, como son los otros, Estocolmo, Montreal, el propio Rotterdam, o el mismo Acuerdo de París, no es obligatorio. O sea, no está en la ley nuestra. Si es un acuerdo, como tú dices, es que todos los convenios son ley, sí. Sí, 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 sí. Pero abajo, a la hora de que yo vaya al Ministerio Público, quiera yo prohibir a alguien, pues no le puedo ganar porque no tenemos un reglamento, no tenemos una ley secundaria. En este caso, esto es un decreto del Ejecutivo, que ya tiene vigor, ya está en vigor. ¿Me entiendes? Muy bien. Esa es una buena noticia. Claro, como tú dices, ya para terminar, ¿quiénes van a ser los que van a encabezar todo eso? Pues ojalá que sea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es la entidad que ha estado en este tema, parte de la Semarnad, y ojalá que sean ellos, y que coordinen a todos los sectores, industriales, médicos, industrias, de todo tipo, a fin de que logremos sacar el mercurio ya de nuestras vidas, de nuestra sangre. ¿Sí me explico? Para que estemos más sanos, menos enfermos. Muy bien, Carlos. Ese es mi comentario el día de hoy. Buena noticia. ¿Ya me diste tarea con lo de Minera México? Voy a empezar. Yo también voy a investigar por acá y cruzamos información. Y con mucho gusto tocamos el tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.